Saludos amigos, Straight Away Félix Me vuela viernes, pero porque ya es viernes La carretera inundada, hay bastante agüita hoy Voy a coger la autopista a ver como... Pero hay poco tráfico, eso es algo positivo Pero está bien frío, me duele de garganta No es COVID, gente no se asusten, es que anoche en la casa pues se fue la luz otra vez Y no sé qué pasó, se cayó algo con los breakers que se están cayendo Y amaneció helada Estamos como a las 9, no a las 8 y media, algo por ahí Y voy de camino al desayunar Es desayuno americano allí en el Coffee Point Ingresis Nano Vamos a ver si calma un poco esta lluvia Está aclarando un poco, veremos a ver Yo espero que caliente por lo menos a los... Suba los 50 o los 60 por ahí Que estaría bien Fui a la farmacia un momentito A ver si... Sobre la prueba del COVID, tengo que hacerme la prueba Ya yo sé que el presidente Biden cambió la norma Ahora tienes que hacerte la prueba 24 horas antes de viajar Pero eso comienza el lunes, de acuerdo a lo que yo leí Así que yo llego a Puerto Rico el domingo Así que todavía yo estoy en la vieja regla de 72 horas o 3 días Pero yo voy a esperar la mañana para hacerme el sábado Y viajar el domingo Así me la hago 24 horas antes Por si acaso yo pierdo el vuelo en España Como me dijo Dale, Dale Dale me dijo Tienes una hora nada más para transferirle Ese aeropuerto es grandísimo Quizás te deje el avión Y para ir preparado lo que hago es que me la hago mañana Ahora había espacio allí Pero yo dije no, yo me la hago mañana Por la mañana Me dijeron que se hacían las pruebas de 8 y media, 12 Y de 3 de la tarde Así que tengo tiempo mañana para hacerme la prueba Lo que voy a hacer es hacerme la prueba mañana Y así extender el tiempo que yo tengo Para cuando llega a Puerto Rico Diga mira ya tú estás vencido Pues tengo 3 días Y la que me hago mañana sería la de 24 horas Que estoy en Para asegurarme Gente hay que tomar precauciones Cuando vas a viajar No trate de De siempre ir ahí raspando en todo Cuando si tú puedes hacer algo que Que sea más duradero Pues hazlo ¿Sabes? No lo van a hacer hoy Y así espero mañana Y así me siento más tranquilo Cuando venía de Puerto Rico para acá No, de España para Italia Yo había leído que se requería una prueba negativa Y en realidad si venía de España aquí No se requería Si estaba en un país de Europa A otro país de Europa O sea de la Unión Europea Entre esos países no se necesita gente Y aquella gente Que había leído Donde decía que si para entrar a Italia Se necesitaba la prueba negativa Y gastamos un dineral Unos 80 euros Y creo que fueron más No acuerdo Y fue entre los dos Cada uno Allá en España Para hacernos la prueba En la cual Llegamos al aeropuerto aquí Y ni nos miraron Así que por ahí para abajo A coger la maleta y vete Que hagas ahí para abajo Y nada Esto Que son gotitas del saber Que uno Cuando uno viaja Pues siempre hay que estar Escudriñando Lo que dicen No No Lea las cosas de Facebook Y lo que te pongan No Usted vaya a las páginas oficiales De los gobiernos Y ahí Y asesórese Pero lo que Los italianos no pusieron En su página Fue que Si vienes De un país De De la Unión Europea No necesitaba la prueba Solamente dijeron Los viajeros Que lleguen de afuera O quizá lo decía Yo no lo encontré No lo leí Quizá no leí La parte de Europa a Europa Y leí la parte Que decía Americanos Que vienen de Los Estados Unidos Pero La próxima vez Leo mejor Hay que estar pendiente Pero lo mejor Es cumplir con las normas Y ya Y sigue su camino Estas son las fincas Aquí en Cerca de Nápoles Yo vivía Aquí abajito Ahí está Su chivo Por esta ruta Yo subía En la bicicleta O caminando Para hacer ejercicio Y aquí está Lo oasis Del camino Se dice Que el Papa Vino aquí No este El otro Y hay una Cruz ahí Yo siempre he visto Este lugar aquí Me ha traído Me ha dado curiosidad Pero En realidad Yo no sé Si el Papa Estuvo aquí Y Ahí tiene El Papa Don Francesco Ahora Fue él Yo creo que era El otro Pero No estoy seguro Si fue Ese Papa Ahora Miren aquí el lugar Que viene la gente A orar Y De nuevo No sé Y esta es la Autoestrada La ruta SS7 O la Estrada Estatal 7 La calle Estatal Y Y ahí está El Kilómetro 7 Allá Podemos ver A ver si como Puedo Mostrarle un poco Ahí Ese es el Volcán Vesubio Si lo acerco Un poco Ahí está Vesubio Hay unas nubes Bien bajitas Una niebla Alrededor Porque está frío Y se ve El volcán Ahí Que está Muy cerca De donde yo vivía Que era aquí En Suchivo Ando en la Máquina De Mauro Por ahí Por ese camino Ahí se llega A la base SS7 Eso que se ve allá Es la La base de apoyo Support site Del Navy Que hay aquí Ahí está el hospital La tienda Y la casa De los militares Pero yo no Trabajaba ahí Yo trabajaba En la que está Al lado Del aeropuerto Aquel lugar Allá arriba Esas montañas Que están cubiertas De ahí De 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 nubes No sé si está Nevando allá arriba Porque está bastante frío Pero ahí Eso se llama Avelino Por ahí Que están Las grandes Fincas De De nueces De ahí sacan Las nueces Para hacer El Nutella Esa que a ustedes Tanto les gusta Pero miren Esa nube Bajita Wow Déjenme continuar Hacia el Hacia el Coffee Point A comerme un buen Desayuno americano Y echarle gasolina Porque este carro Está empty Ahora me prendió La luz Fui a aquel puente A ver si podía Retratar a Vesuvio Grabarle a Vesuvio Desde la cima Sin obstáculo Pero había Bastante Con la nube Tengo que ir Hasta Capodoquino Al cual voy a ir Ya mismo A visitarle a un amigo Donde yo trabajaba Despedirme de ellos Me están esperando Pero primero Como les dije Voy a desayunar Este es mi viejo Barrio de Suchivo Aquí eran de Vivir por dos años Más o menos Y Esa es Esa cina Están ahí Desde Aquí hay como algo Que van a ser una Una construcción Ahora Si pueden ver Esos letreros Ahí Están anunciando Gente que se mueren Como los obituarios Se dice Aquí era donde yo viví En este lugar No Aquí no era Sí Aquí mismo era Perdió ya Sí Al final Aquí en el número 11 Vivía yo O vivía No Con Vivía O vivía con Ya está perdido Ya Un par de añitos Vamos a ir al estándar Y grabar Marrio dice No guíen Está guiando Y grabando Va a chocar Y ellos Y ellos Que guían Malísimo Aquí en Nápoles Son unos locos Guiando Pero mire Una última Mirada Si que es De regreso Voy a pararme Por aquí Aquí son unos locos Guiando Aquí Ese tiene el paro Y no se para Se iba a tirar Pero él no sabe Que yo soy boricua Y que he vivido Aquí Por un tiempo Así que tengo Lo peor de todo el mundo Me está diciendo Que eche gasolina Al carro Reformamiento Ay Cristo Así que voy Para la gasolinera Por aquí mismo Pasé ahora mismo Esta es la ruta De yo coger bicicleta Y correr A pie también Correr los pies Habían unos estudiantes Ahorita ahí corriendo Y en el momento El tráfico aquí Wow Yo vi el reloj Dice las doce Y tres Y pero como va a ser Y es que el reloj Ese no se ajusta Automáticamente En realidad Son las Diez y cincuenta y nueve O sea que está Un poquito adelantado Por una hora Que no se le cambie Una hora y tres minutos Cuatro minutos Para ser exacto Este círculo aquí Es bastante peligroso Aquí chocó Esteban Una vez Gracias a Dios Que estarían todos bien Aquí seguimos Aquí hay un cementerio A la derecha Y este Sanga No se acaba de salir Se mete al medio Y se quedan Como palmao Y vamos Aquí Eso es lo que No extraño De Nápoles La gente Como conduce Por aquí Aquí vivía Esta nena Como se llama Esto Cecilia Yo creo que En una casa Cecilia y Paco Vivían por aquí En una de estas Palco del Sole Yo creo que Uno de estos Aquí tantas fiestas Que fuimos Y comimos tamales Tan ricos A mi maria Que tiempo Aquello Y este otro Mira Mira Dos Se van a chocar Hay tres Dando reversa A la vez Cristo Siguen por ahí Y el que viene detrás Mira ahí Iba Iba a pasar El que viene detrás El que viene detrás El que viene detrás El que viene detrás De mi Iba a pasar Porque Dijo Pero por qué Ese tapón Por aquí Para confundirlo Bueno Llega al Coffee Point Aquí está la gasolinera Yo no hice Donde dio Hasta el tanque De esto Yo creo que está En el lado derecho Aquí echa la gasolina Aquí están Mis amigos Nabolitanos Bueno Estoy aquí En el Coffee Point En Grisignano De Aversa Y Mi hermana Marilu Me pidió Que me tomara Un café En su nombre Así que ya tengo Mi café Aquí Preparado por ella Saludos Y Chao Y para Mi azorela Mi azorela Para un chinchín Con ley Bueno Un chinchín Un chinchín Tienes que venir aquí A probar nuestro café No Ya lo he probado Antes Ah sí Sí Ya ha venido antes Vino una vez aquí O dos O tres No sé Y ella me dijo Quiero que vaya Coffee Point Y te tome un café A mi nombre Ah muy bien Vamos a ver Mira va a ser el brinde Ahora que me trae Esta muchachita Que bueno Bueno Marilu Salud Burro Sí Burro Burro en mantequilla En italiano Se deciden burro Eh Marilu Voy a tomarme Este cappuccino A tu nombre Como me pediste Te quiero mucho Hermana Te amo Así que Salud ¿Dónde está la cámara? Aquí Gracias Muy bien Y tienen la musiquita Don't worry Be happy Be happy Así que Ya el brinde se acabó Y lo que viene es Mi desayuno Colación americana El desayuno estuvo Muy bien Ahora vine aquí al hospital De la base Para ver si me dan El tercer tirito ese Del COVID Yo pienso que no Pero nunca sabe Así que vamos a ver Porque yo prefiero viajar Bien protegido Si me dan La tercera dosis Mira Voy para Puerto Rico Bien protegido Yo creo Yo quiero proteger A los míos Y Mañana me hago la prueba Por la mañana Negativo Con la tercera vacuna Sería Idóneo Pero ya tengo dos Pero Mi gente Primero Gente Y para que vean No es truco Estoy aquí en el hospital Vamos a darle un update Fui al hospital ahorita Que le había dicho Que estaba dentro del hospital Se me olvidó decirle Que entré Pero estaban todos En hora de almuerzo Me dijeron Tienes que ir al segundo piso Preguntar A ver si te atienden Sin cita La están poniendo Con cita Pero Yo le dije Ah pues Ellos regresan a la una Ya son en la una Y algo Y así que Voy de regreso Pero luego estaba pensando Me fui a la tienda ahí Me fui a comprar unas cositas Y Esto Cuando uno se pone la vacuna Dicen que Que los primeros días Sales Un positivo Un falso positivo Y tengo que preguntar Eso Porque mañana Me tengo que hacer La prueba del PCR Y si salgo positivo Pues no voy a poder viajar Así que Estoy entre Una piedra Y un lugar duro Ah Así que voy a Primero voy a preguntar Eso Si me dicen No No sale positivo Por lo que hago Que me aceptan Para la vacuna Y se me dicen Eh No pues Me voy Me dicen si Pues me la pongo O si me dicen Que salgo Positivo Pues entonces No me la pongo Entienden Regulo Así que Mira el día Está Frío Nublado Mañana se supone Que esté Un poco mejor Y Un poco soleado No sé Eso ya es el gimnasio Y Para allá arriba Está la tienda La bolera Esa es la barraca Del hospital Donde viven Los Los muchachos Solteros Que trabajan En el hospital Voy a seguir aquí A ver Que me dicen Bueno Trate Le pregunté Si Tengo dos preguntas Pero Depende De lo que me contesten La primera Pues me contestas Las dos Y le pregunté Si me pongo La tercera vacuna Y mañana Me hago una prueba De PCR ¿Salgo positivo? Y me dijeron No Porque no es Algo que está Vivo Que se yo Y que no salía Positivo Y dije Oh Pues entonces Me puedo poner la vacuna Y me dijo ¿Tienes cita? Y yo le dije No Y yo Pues no te la puedes poner hoy Tienes que hacer cita Y yo le dije No hay un espacio disponible Mira Y me dijo Aquí llegó gente de más Tenemos todos Los que están en la cita Tenemos dos o tres retirados Que aparecieron como yo Y también hay un grupo De militares Que tienen prioridad Sobre todo el mundo Que están esperando vacunarse Así que me dijeron Lo mejor es Cuando llegues A Puerto Rico Ve a veterano Y te la pones más rápido Y eso voy a hacer Me lo voy a poner en veterano Cuando llegue a Puerto Rico Solamente quería protegerme Un poco más Así que mañana Me haré la prueba Y Yo mediante Estaré negativo Y nada Llegar a Puerto Rico Hay que hacer mucho Papeleo en el camino Mucho papeleo Estaba enojado Porque me había pasado La La salida De la desviación Que hay hacia Nápoles Porque esta carretera La estaban arreglando Y dije Diablo Ahora van a tener que Estar allá bajote Para virar Y llegó aquí Estaba abierta No han quitado Los letreros De desviación Y No sé Por qué no lo han hecho Así que Es bueno Que estaba abierto Pegué una Sin querer Pero esta Esta era mi ruta Todos los días Al trabajo Se me hacía más fácil Venir por aquí Miren cómo está Ese cielo Gente Lo que viene Es cañeña Y mono Y anoche Estuvo Bien Pero que bien frío Y bien ventoso Había como un Como un mini huracán Y nada Esto Se fue la luz Y estaba bien frío A la casa Por la mañana Pero Eso es que Me están dando Una Un training Para cuando llegue A A Puerto Rico Mira allá A la izquierda Monte Vesuvio El volcán Aquí está la carretera La embrearon Pero esto es lo que Estaban arreglando Y no le han puesto Ni las rayas Hasta aquí llegó El arreglo Esta tiene Las rayas Vamos Hacia Capodoquino A mi vieja oficina Bueno Aeroporto Chibirle Donde yo Trabajaba Es la parte De derecha Si la miramos De este punto De vista Sería La parte Donde yo Trabajaba Que sería La base Están dando Las noticias Sobre lo De COVID Ya el lunes Comienza a cerrar Muchas de las cosas Aquí Así que El que no está Vacunado La va a pasar Mal Pero que Muy mal Vamos a ver Este Pero por aquí Tengo que venir El domingo Porque está La entrada Al aeropuerto Aquí Esta estación Del metro Que están construyendo Y llevan Varios años Cuando yo vine aquí En el 2018 ¿Fue que yo vine? No Yo vine aquí En el 16 Pues Ya estaba En construcción A ver aquí Todavía sigue La construcción Pero ya está Un poco más adelantado Pero vamos Para aquí Esta es la entrada Al aeropuerto ¿La ven ahí? Donde está Kimbo Que es un café El café de aquí Napolitano Kimbo Como el perro de Harry Y aquí al final Es la base Del Navy Donde yo trabajaba Se llama Capo Doquino Capo Doquino Es Capo Es la La gente dice Como el jefe De eso Pero también También es el tope Y vamos a ver Radio esto Puede ser El tope Y Quino Es como una Inclinación al terreno Como una Una loma Pues esto sería Como el tope De la loma Capo Doquino Y así que se llama El área Porque está En el tope De la loma Ya estamos Dentro de la base Voy a ir al Estacionamiento Aquí hay mucho Estacionamiento Ya todo el mundo Se ha ido Yo espero que Mi calle Todavía está ahí Se supone que se vaya A las cuatro Pero tú sabes Cómo es la cosa Y Vamos a ver si Me estaciono Donde yo me estacionaba Siempre Para que vean algo Son cuatro Pisos Aquí Estoy en el segundo Ya Y esto Continúa en un espiral Yo se venía Engavetado Por aquí Para arriba Y las gomas Diendo Este es el segundo Level Ahora dice Ok Este es el tercero Porque Y este sería El cuarto Porque estamos en Europa Acordes El primero El primero No cuenta Y nada Esto Vamos subiendo Ya estamos En el cuarto Aunque dice Tercero Volví a arreglo Y aquí Sería Iríamos Al quinto ¿Verdad? Eso ahí Ese charco de agua Cuando en el invierno Se congela Muchachos Y una vez yo Venía Y me quedé Aquí mismo Atollado Siguió patinando Patinando Pero gracias a Dios Que tuvo tracción A último momento Y este es el tope Sería más o menos El sexto piso Y acá Era que yo me estacionaba Todos los días Porque me encantaba Estacionarme En el último Estacionamiento Usted ve ese estacionamiento Que está libre ahí Ahí es que vamos ahora No puedo entrar por ahí Porque es prohibido Porque sería En contra del tránsito Así que tengo que dar La vuelta Completa Allá abajo Que está mi oficina Mi vieja oficina Me vamos por aquí Y dando la vuelta Dando la vuelta Aquí se va a estacionar El vehículo del gobierno En el letrero verde Ese ahí Y miren Si ven allá Aquello es Vesuvio El volcán O sea que yo lo tenía Frente a frente A frente A frente No voy a estacionar allá Porque mira Aquí hay parking Para no meter Para no meter el carro De Mauro Bien pegado A otro Que le vaya Un azote Y mira Vesuvio Ahí de frente Ahora Yo no sé Si ustedes se acuerdan Bueno Ahora Ven la esquinita Esta es la extrema esquina Y aquí está Para rayos Eso Por si Que hay un rayo La corriente Va por ahí Llega al ground Pues aquí Cuando hacen tormentas Pero ahora Está tronando Y al principio De mi video En la introducción Ustedes ven Una montaña Y todas las nubes Pasando así Bien rápido Es esa montaña Y la hice De este mismo lugar Vamos a hacer otro A ver como sale Y también fue Con este mismo teléfono No se ve igual Porque es del mismo área Pero como no tenía El trípode pequeñito Que sujetar el teléfono Ahí para que se va Pues se mueve Y estaba como Más bajito En el otro No se ve mucho El tráfico Y un poquito diferente Pero es en el mismo ángulo Y la nube No se está moviendo Como se estaba moviendo La otra vez Así que Pero ya saben Que aquí fue Donde pasó Ese mágico momento De un día soleado Y una nubecita blanca Ahora lo que está Es frío Está todo gris Y es viernes Así que voy Para la oficina Antes que esta gente Se vayan Ah y algo adicional Además del monte Vesubio O el volcán Vesubio Si miran A ese lado de allá La ven ahí Esa es la isla de Capri En un día soleado Y claro Se ve magnífica Hoy se ve una sombrita ahí Pero sigue ahí En Capri nos vemos Algo muy interesante Por esa es la carretera Que yo entré ahorita Y allá donde dice Volcano Buono Eso es un mall Que hay por allá abajo Ya está casi cerrado Pero si miran A la izquierda De ese edificio Ustedes ven Todos esos edificios Los ven Muchos edificios Una ciudad grande La ven Y sigue por ahí Para abajo Sigue por ahí Para abajo Sigue por ahí Para abajo Y eso continúa Hacia allá Eso es un cementerio Y ahí Pues lo que están Son los Los muertos Y son Es una ciudad Se llama La ciudad de los muertos Y es El cementerio Más grande De Italia Así que si le dicen Mira que está Cada tumba aquí Que aquello Que es lo más grande No Digan No Félix dijo Que está En Nápoles Y si miran A la parte de atrás Lo ven ahí Esa es la isla De Capri Así que tienen Tremenda vista Esa gente Mira Son todos Todos Piso Tras piso Tras piso Tras piso De tumbas Y si la ves de lejos Parece una ciudad Pero no hay vivientes Solamente los que llevan La flor Y van a visitar Pero ellos se van Rápido Porque algún día Regresarán A quedarse Aprieta Yandel Se puso bien frío Lo abrís aquí Así que ya sabes Lo que viene Esa nube negra Lo que viene Es algo blanco Veremos Yo espero que no Ok Hay dos torres Y The lift is going down Y la primera torre De allá No tiene elevador Y yo voy a hacer Como hacen los vaguitos Me voy a montar En elevador Para no bajar Los seis pisos De escalera Porque voy Para la oficina Y voy tarde Y confío en este elevador Que por dos años Nunca escuché Que se haya roto Así que a menos Que yo llevara Muchas cosas En las manos O algo así Yo tomaba La escalera Siempre Bueno aquí está El parking Parece un bunker Eso de la segunda Guerra mundial Pero este estacionamiento Tiene tres pisos Adicionales Hacia abajo Pero Como ya saben Estamos cerca Aquí del Volcán Vesubios Y Y hay que hacer Las construcciones Bien fuertes Voy a coger el elevador A la hora Easyjet Esa es la pista Del aeropuerto Que está justo Al lado Aquí De Del estacionamiento Y acá Tenemos A Vesubio Mira Hay una nubecita Bien chévere Hay un airecito Pero bien rico Estaba hablando Con Mi amigo Miquel Me llamó ahora mismo Vine a la oficina Él no estaba Cogió el día libre Y También Anuncia Que también trabajábamos juntos Tampoco estaba Cogió Medio día libre Llegué Acabando ya de irse He llegado Pero vi a A Lanzana Vi a A María Vi a Rafael Eh Y Todos muy buenos amigos Estoy muy contento de verlos Yo estaba muy feliz De verme también Y Los voy a extrañar a todos Eh Eh Me siento como triste De irme Pero a la vez Eh Me quiero ir Porque quiero pasar la Navidad En Puerto Rico Los mojitos me esperan Hasta mi familia Por allá está todo Y tengo que llegar a Estados Unidos Antes que cierren todo Ahora con esta nueva variante Todo el mundo está paniqueado Y no sé qué está pasando Cuál es el show Y después sale otra variante Y después sale otra Y esto nunca se va a acabar Gente Eh Yo espero en Dios Que todo el mundo esté bien Y que No sé Cuando llegue a Puerto Rico Tengo que hacer mis 5 días de cuarentena Yo mismo Porque yo Yo tengo que cuidar los míos Y no es necesario Que yo lo haga Pero yo lo hago Por los míos Así que Voy a estar mis 5 días Aparte de la familia Estar en casa Y en la computadora Haciendo los últimos videos Y reportando En los últimos que hay Pasaré por Por Icacos Voy con la mascarilla Y me siento una área Solo Y me doy mi mojito ¿Qué ustedes creen? O sea aparte No quiero infestar a nadie Tampoco ¿Sabes? Así que Vamos a ver cómo lo hacemos Ahora Si siento algún síntoma O algo Pues no salgo para nada Vesubios Me voy a extrañar Esa montañita Siempre me gusta Siempre la ven al principio ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Eso lo digo ahorita Pero mira Ese es el gran Vesubio Que destruyó a Pompeya Y a El Colano Y a todas las ciudades Que habían alrededor Con esa gran explosión Que hizo el 79 Antes de Cristo Antes de Cristo O después de Cristo Eso no fue Antes de Cristo ¿Verdad? Ay que se yo A mí se me olvidó ya la historia Ay chuta malo Este es de frío Está con Nos vemos Vesubio Hasta la próxima vez Esta vistita de aquí No tiene precio Esta es la ruta Por la parte trasera La base Que yo tomaba Para llegar a casa Porque si te vas Por el frente Cuando está el aeropuerto La entrada al aeropuerto Allí Hay un tapón Ahora bestial Así que aproveché Y hice la La ruta esta Por la parte de atrás De la base Donde Algunos lo saben Ya se vienen por aquí Pero No es tanto el tráfico Aquí está el aeropuerto La pista Y allá abajo Tengo que hacer Una izquierda Aquí salimos de Napoli Y entramos a Caserta Y eso que va allá abajo Es mi atardecer De las 4 de la tarde Ya el sol Se cayó Y solamente queda Su resplandor Y son más que las 4 y 5 No Las 4 y 4 de la tarde Y se pondrá más corto En los días Vamos a entrar aquí A comer un pollito Tú estás peor que yo Así es Luis pide Y yo dime Vamos por aquí Para la Pizzería Y pollería Bueno mi gente Tengo aquí Mi perroni La grandota Producto A Bari De Roma Y donde más Que dice ahí Padova Bueno Pero nada Está bien fría Está haciendo frío Pero miren esta Brusqueta Tengo la brusqueta De De Mushrooms De champiñones ¿Verdad? Brusqueta de Mushrooms Esto es Berenjena Está como loco Pomodoro Que es tomate Y esto que yo No me lo voy a comer Esa tú te la comes No, no Es bueno No, que sí Sí, claro Es espinaca Pero tú Tú te la mangas Tú la mangas No Hay dos Mira Dos ¿Verdad? Sí, claro ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.